Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG, conozca a continuación las noticias más importantes de este 17 de febrero. La expresidenta de la Defensoría del Consumidor y anterior diputada del FMLN, Jance Urbina, fue convocada ante la Comisión Especial de la Asamblea que investiga casos de sobresueldos de funcionarios en la pasada gestión. Ante las acusaciones de haber recibido sobresueldos de la partida secreta de la presidencia, Urbina declaró nunca haber tenido conocimientos de estos movimientos. Agregó que durante su gestión como funcionaria pública nunca aumentó su patrimonio por recibir dinero extra del gobierno ni observaciones de probidad. Esta misma tarde también compareció ante dicha comisión el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, quien además de negar las acusaciones de haber recibido sobresueldos, calificó de persecución política las acciones de la comisión. La tensión durante el interrogatorio llegó al punto que el presidente de la comisión, Jorge Castro, amenazó con suspender la comparecencia y declarar al exfuncionario en desacato. Familiares de personas desaparecidas anunciaron la creación del bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. El proyecto, indicaron, es independiente y surge a partir de la incapacidad del Estado salvadoreño para darle respuestas a las demandas de resolución en desapariciones. Las familias buscan formar una red de apoyo entre personas con parientes desaparecidos para continuar en el proceso de exigir justicia frente a la poca respuesta de las autoridades y el escaso avance de las investigaciones. Los familiares llegaron al Instituto de Medicina Legal en el llamado Bus de los Milagros, que contenía las fotos de sus desaparecidos para pedir información de la fosa de Nuevo Cuscatlán, donde se reportaron 26 cuerpos. Continuó el juicio contra una estructura de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, a quienes se les acusa de extorsionar negocios en el centro de San Salvador con la ayuda de la Organización de Vendedores Independientes. Según el testimonio de un policía involucrado en la investigación, la Organización de Vendedores Independientes gestionó la ayuda económica de 300 dólares al Ministerio de Trabajo para después desviar la mayor parte de estos fondos a la pandilla en cuestión. Alrededor de 60 vendedores fueron beneficiados y al recibir el dinero debían quedarse solo con 100 y dar los otros 200 dólares a la pandilla. En un forgón proveniente de Honduras, en la frontera de la Matillo, fue encontrado un cargamento de armas de grueso calibre el pasado 16 de febrero, según dio a conocer la PNC. Las autoridades estimaron el valor del cargamento en cerca de 50 mil dólares. Las armas fueron encontradas en un transporte de electrodomésticos que supuestamente buscaba esconderlas durante la inspección del cargamento, pero fueron detectadas a través de escáneres realizados en la aduana. El hallazgo llevó a la captura de José Cruz en Jucuarán, Usulután, quien según las investigaciones sería el destinatario de todo el armamento decomisado. Recuerde informarse mañana a través de Noticiero LPG.